¿Cómo estás, Manuel? Buenos días, Luis, Dios te bendiga. Buenos días, igualmente. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Qué dices? Dios te bendiga. ¿Me escuchas, Ángeles? Bueno, esperemos que ya nos esté escuchando y que esté bien ya este momento para ya entrar a la grabación. Ya estamos grabando también. Buenos días, pues estamos nuevamente el día de hoy. Ahora ya es mayo, ya es mayo para nosotros. Todavía recordamos que el día primero de mayo fue viernes y pues no hubo trabajo, no hubo nada. Así es que se pasó hasta el lunes, ahora hasta el lunes ya lo que es mayo. Estamos cerrando también todas las ventas del mes de abril. Todavía hoy estamos haciendo los pagos y estuvimos hasta las 7.59 de la mañana como abril. Ya es mayo para nosotros ahorita. Ya desde las 8 de la mañana ya es mayo. Es que vamos a hacer toda la información de mayo. Para el día de hoy, en la tarde, vamos a tener nuestra videoconferencia con las metas de mayo y también revisar nuestra meta anual para pues ir avanzando en esto de las redes y pues no quedarnos en un solo ambiente estancado, sino ir creciendo en la cuestión de redes de mercadeo. Muy bien, para el día de hoy tenemos varias cosas. Les quiero compartir lo siguiente. Primero, les quiero decir algo importante que a veces no lo notamos, pero es parte de lo que tenemos que ver. Mayo, bueno ya como les decía ahorita, el día primero de mayo era viernes. No se tomó en cuenta el cierre hasta el día 4, el día último de pago. El cierre sería el jueves, el último día de pago el día 4, hoy. Pero para mayo tenemos esto. El día 31 de mayo es domingo. Diferente a todos los meses que de repente, ah, dices, bueno, el 31 de mayo es domingo, el lunes es el cierre. No, el cierre va a ser el día 29 de mayo. Último día para hacer pedidos. El día de cierre es el 29 de mayo. Y el último día de pago, ahora sí, es el día lunes, el día 1 de junio. Entonces, tengamos muy en cuenta que el cierre va a ser el día 29, no el 31, en mayo, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, ya dicho esto, pues vamos a pasar a lo que tenemos para el día de hoy. Hoy tenemos algo importante y pues esperemos que se vayan sumando ya todos a esta videoconferencia. Tengo también, déjame quitar el panel derecho para que nos dé un poquito más de oportunidad de estar viendo lo que tenemos para el día de hoy. Muy bien, hoy tenemos un producto muy bonito para la presentación del día de hoy que nos va a ayudar bastante y nos va a servir bastante. Es el 13 de té digestivo. Esta es la presentación, el frasco con 100 cápsulas, la cajita con 25 tés. Y pues está muy bonita las presentaciones que tiene SANAX, los diseños. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es la digestión y lo que es el 13 de té digestivo. La indigestión, vamos a ver lo contrario. Puede ser una enfermedad en sí misma o el síntoma de una enfermedad estomacal o intestinal. Los principales síntomas que se presentan en trastornos digestivos son dificultad para digerir ciertos alimentos, agruras, dolor, asiedad estomacal, digestión lenta y flatulencia. Eso es casi siempre lo más común. La vida moderna y la alimentación actual han elevado en gran parte de la población los problemas digestivos. SANAX pone en tus manos esta fórmula exclusiva de 12 hierbas selectas para ayudarte a tener una mejor digestión. Esta es la presentación. Los ingredientes de la fórmula tiene axocopaque. Es esta planta. Los taninos que contiene el axocopaque en la infusión le otorgan un efecto astringente. Es decir, pueden controlar la diarrea, cicatrizar úlceras y tienen la capacidad de actuar como un laxante si padeces de estreñimiento. También contiene boldo. Esta planta es una planta popular utilizada principalmente para tratar los problemas del hígado y la vesícula biliar. También para todos los casos de indigestión. El principal alcaloide del boldo es la boldina y su efecto en el hígado es colerético y colagogo que aumenta la producción de bilis en la vesícula biliar y favorece su expulsión. El boldo es, por tanto, una planta que fluidifica y depura la bilis. Estudios científicos han corroborado las propiedades protectoras del hígado, debidas a la boldina y a los nodonoides de la planta entre las que destacan las catequinas. También disminuye los niveles de colesterol en la sangre, además de tener beneficiosos efectos contra la ictericia, cirrosis, insuficiencia hepatobiliar, disquinesia biliar y en dietas depurativas. Y de ser antiflatulento, sedante y ligeramente analgésico. También contiene hierbabuena. Este ahorita voy a hacer la diferencia entre lo que es la menta espicata y la menta peperita. También, bueno, estamos hablando de la hierbabuena, la menta espicata, que es esta planta que todos conocemos y que muchos la tenemos en casa. Esta planta es un buen relajante para el dolor, es digestiva por excelencia, es tomáquica, pero también es usada como, y aquí tengo una gran cantidad de lo que se usa, es antihemético, antiespasmódico, antiséptico, carminativo, que es, bueno, pues se usa en la creación de cataplasmas, es digestivo, diurético, hemético, estimulante, restaurativo y como tratamientos estomacales también. La hoja santa, que contiene también, que es esta, yo no la conocí, hace muchos años la conocí por allá en Guadalajara. Sí la comía porque comía tamales, me gustan mucho los tamales en Tampico, le ponen hoja santa. La Sociedad Farmacéutica de México la reporta como balsámico, dispepsia, estimulante para gastralgias y analgésico. Claro, no es todo lo que hace. También la hoja santa se emplea en padecimientos como inflamación, infección de la matriz, dolor de estómago, espasmo, falta de apetito y estreñimiento. Su uso también se indica en enfermedades como asma, laringitis, reumatismo, riñones. Para la vista, purificar la sangre, inflamaciones, dolores musculares, cólicos y para quemaduras. También la hoja santa es emoliente, antirreumática, antiinflamatorio, diurética, diaforética, estimulante, antiescorbútica y alivia las patologías asociadas con la gonorrea. Es rubefaciente, sudorífica, contra infecciones cutáneas de herpes y erupciones. La manzanilla, que todos ya conocemos, que es una planta que dice, bueno, ya todos conocemos más la manzanilla. Sí, pero el efecto de la manzanilla y las propiedades creo que deberíamos de analizarla. Las propiedades son desodorante, antiácido, antiespasmódico, es vasodilatadora, tónica, sedante, carminativa y digestiva. También esta planta se usa en los siguientes síntomas, calambres, cólico biliar, cólicos, cólicos intestinales, colitis, diarrea, disentería, dismenorrea, dispepsia, dolor de estómago, enfermedades anales, enfermedades gastrointestinales, enfermedades genitales, enteritis, espasmos, gases intestinales, gastritis, gastritis nerviosa, hinchazón, indigestión, infecciones bucales, infecciones en el estómago, infecciones en la piel, mal de estómago, malestar estomacal, menstruación dolorosa, torsón, trastornos menstruales, vómito. En sí se usa para muchas cosas la manzanilla. Esta es la menta peperita y quiero hacer la diferencia contra lo que es la menta espicata, que es la que conocemos como hierbabuena. Y ahorita vamos a ir viendo, pues es muy parecida y es casi lo mismo. Sí, este es un híbrido estéril obtenido del cruce de la menta acuática y la hierbabuena o la menta espicata. Este es lo que es, este es un híbrido. ¿Qué hace? El aceite esencial y los flavonoides ejercen efectos antiflatulentos, antieméticos, espasmolítico, antiproriginoso, colerético, colagogo y analgésico de mucosas. En aplicación tópica, el aceite esencial bloquea los canales de calcio, relajando los músculos, por lo que alivia dolores de cabeza. Los taninos son fuertes astringentes también. En la medicina tradicional se emplea en infusión para trastornos digestivos o hepáticos, al ayudar a la digestión como antiemético y estimulante, y como antiespasmódico para el caso de los dolores musculares o colambres sistémicos. El aceite cuenta con usos variados. Se aplica tópicamente en las narinas, aplicación de las nasales, para aliviar la sinusitis o para el dolor de cabeza en el pecho, o las inhalaciones para la tos o los resfriados fuertes, tópicamente para irritaciones dérmicas también. Contiene también este producto, el 3CT, yervaniz. Es esta planta. Este es una planta muy interesante. Cada semilla contiene 5% de almidón, 18% de proteínas, de 2 a 7% de aceites esenciales, de 9 a 13% de humedad, 8 a 23% de aceites grasos, también de 12 a 25% de fibra cruda, 22 a 28% de extractos libres. Contiene una alta concentración de aceites esenciales como limonelo, estragol, pineno, pineno, P, ansildeaido, acetofenina, acetofenona, perdón, alcohol, anís. Esta planta también es rica en minerales como hierro, magnesio, potasio, calcio, manganesio, cobre y zinc. Contiene además vitaminas del complejo B. Esta planta es antibiótica. Tiene efectos antibióticos contra la salmonella, contra la candida albicans también. Es efectivo cuando se emplea en procesos infecciosos provocados por estas bacterias. Y para el estómago es recomendable para reducir las náuseas, aliviar calambres y mejorar la digestión. Alivia el dolor estomacal, empacho, diarrea, disentería, vómito y tifoidea. Ataca la ascaris y combate el mal aliento. Alivia también el insomnio, las flatulencias e incrementa el apetito. Para las mujeres trata los desordes ginecológicos como la dismenorrea, cólicos menstruales y menstruaciones de colores alterados. Libera el flujo y es recomendable para los baños después del parto. Es un poderoso hemenagogo, pero también hay que tener cuidado porque es abortivo. Se emplea para incrementar la producción de leche en las mujeres lactantes también, el hierbanismo. Es analgésico también y es recomendable para tratar dolores en el abdomen, espalda, el cuerpo, riñones, mulas, huesos y espalda. Bueno, aquí hubo dos cosas que no les escribí bien. Sacate de limón es esta planta. Sí, padre, mi hijo. Esta yo la conocí hasta mi juventud. Tenía mi mamá un sacate de limón. No sé ni para qué servía, pero ella hacía tecitos de estos. Esta sirve para resfriados, gripe, fiebres, tos. El té de sacate de limón es bueno para el dolor estomacal. Es antioxidante, bueno para la digestión. El té de sacate de limón es bueno para aliviar también problemas de flatulencias. El sacate de limón también combate el dolor de cabeza. Tomar té de sacate de limón sirve para combatir los nervios. Ayuda a mejorar el estado de ánimo. Ayuda a reducir el colesterol alto. Desintoxica y limpia el hígado, el páncreas, los riñones, la vejiga y el sistema urinario. Combate el ácido úrico y es diurético también. Contiene hinojo. De esta planta quisiera hablar un poquito porque tiene mucha, mucha influencia en este producto. Y sobre todo que hace muchas cosas bastante bien. Nos hace bastante bien. La parte del hinojo lo tenemos suelto, o sea, vendemos todo el hinojo suelto ahora para este tipo de contingencias que tenemos. El hinojo es una especie de propiedades medicinales y culinarias que se emplea ampliamente por el aroma particular de sus semillas, hojas y bulbos. Las raíces tienen propiedades aperitivas y diuréticas. Las semillas son balsámicas, carminativas, desinflamantes y activan el flujo de leche durante la lactancia. El valor nutricional del hinojo es mucho, muy alto. Pudiera estar hablando casi todo el día de esto, pero este es el valor nutricional nada más del hinojo. Y sobre todo hay dos cosas importantes. Tiene una gran cantidad de manganeso y una gran cantidad de calcio que nos pudiera ayudar bastante. Acércate las vitaminas B, es una muy buena fuente de vitaminas también. Y sobre todo que tiene una, nos da una buena energía también. Potasio es lo que más contiene potasio. Muy bien. Ahora sí, para hablar del hinojo, en las cuestiones medicinales, el hinojo es rico en fitoestrógenos que actúan como calmantes para cólicos y colon irritable. Asimismo, para enfermedades relacionadas con riñones, hígado, vaso y pulmones. Además, es utilizado para incrementar el flujo de leche, regular la menstruación, tratar la menorrea, mejorar el sistema digestivo y como supresor del apetito. De otra forma, se utilizan comúnmente para el tratamiento de la angina de pecho, ardor de estómago, presión arterial y carmal, la depresión y la ansiedad. Es un efectivo remedio contra el atma, congestión nasal, tos y retención de líquidos. Su uso es efectivo para incrementar el líbido y el deseo sexual. Su uso está indicado en pacientes con cáncer, que ayuda a regenerar el sistema digestivo. Luego de la aplicación de quimioterapia y radiación, actúa como un antispasmodico por su efecto sobre el músculo liso, que recubre el tracto digestivo, favoreciendo la expulsión de gases. El té de la semilla de enojo es un remedio efectivo para diluir el efecto ocasionado por la mordedura de serpientes, insectos o intoxicaciones alimentarias. Es un excelente complemento dietético por su efecto diurético que incrementa el flujo de la orina. Las gárgaras alivian la ronquera y el dolor de garganta. Así que, pues, el inojo, bueno, lo que es la semilla de inojo, ya la tenemos contemplada también para el 3AL. Orégano. Es esta planta. Casi siempre ya el orégano lo vemos ya seco, que es como lo vemos siempre. Las aplicaciones terapéuticas del orégano es una de las plantas clásicas de la herboristería tradicional. En infusión se utiliza tradicionalmente para aliviar cuestiones de menstruaciones dolorosas y la tos, por su acción antiespasmódica también. Por esa misma acción es útil como estomacal y digestivo, sobre todo cuando los problemas se deben a espasmos del aparato digestivo. Por ello, es conveniente su uso en la cocina, aliviar los síntomas del resfriado y el asma en forma de linimento. Se aplica de forma externa en casos de ciática, artritis, reumatismo y otras afecciones de las articulaciones. Es una planta sin contraindicaciones, sin efectos secundarios también. El orégano es una planta muy rica en vitamina E y K. Contiene hierro, ácidos grasos, omega y fibra. Los principios activos es el aceite esencial, ácidos polifenólicos, taninos y flavonoides. Tomillo, esa es la planta. Aquí le dejé la Y porque ya falta una de las plantas nada más. Usos medicinales, el tomillo tiene propiedades medicinales en afecciones de vías respiratorias, tosferina y tos persistentes. Afecciones gastrointestinales como mermífigo, recomendado en infecciones de vías respiratorias. Es un buen antiséptico, estimula las defensas, catarros, gripes y herpes. Estimula el crecimiento del pelo, es cicatrizante, desinfectante, espectorante, broncohidratador, aperitivo, digestivo y antirreumático. Aquí le puse Y. Bueno, todavía falta hablar del tomillo. Es un remedio eficaz contra la diarrea leve. La diarrea leve, perdón. Y se ha utilizado tradicionalmente en infusiones para combatir los parásitos intestinales. La aromaterapia recomienda su esencia y su fragancia en resfriados, gripes, sinusitis, garganta irritada, amigdalitis, menstruaciones irregulares, aftas, alopecia, artritis, insomnio, ansiedad, depresión, bronquitis, asma. La esencia del tomillo, el timol, es un potente antiséptico. En infusiones para enjuagues de boca y gargarismos en afacciones de garganta, así como para lavar heridas y rasguños. En medicina casera, tiene uso externo e interno, frente al asma, tos y trastornos digestivos. Como desinfectante, se emplea en gargarismos y en cataplasmas contra las hinchazones. El aceite esencial de tamillo puede resultar tan tóxico como el de salvia. Es que hay que tener cuidado con este. Y, como decía yo ahorita, vamos a hablar de sábila, o sea, lo que es el aloe vera. Esta es la planta. Y el aloe vera es tan extenso su uso, también como muchos de los otros productos. En los usos medicinales de la sábila, aplicando el gel localmente, es capaz de evitar y favorecer la desaparición de ampollas. Tenemos también la sábila suelta, la tenemos sin ninguna otra cosa. Uso local de la aloe vera sobre varices y venas varicosas, también como un cataplasma. Combate las irritaciones cutáneas. La pulpa de la aloe vera alivia el escosor y picor, provocado por picaduras de insectos, medusas o incluso ortigas. Para los casos de conjuntivitis también, se utiliza para colitis ulcerosa, colon irritable e incluso enfermedades de Crohn. Por su efecto cicatrizante, es muy efectivo para eliminar o difuminar cicatrices y otras marcas en la piel, como por ejemplo, estrías y algunas otras cosas. Para pie y piernas cansadas, favorece la buena salud de las encías, combate el sarro e incluso puede eliminar algunas manchas en los dientes y blanquearlos también. Gracias a su poder analgésico y antiinflamatorio, es capaz de combatir tendinitis, lúmago, esguinces, torceduras, golpes, etc. Lo podemos usar para protegernos de los rayos del sol, tanto aplicado regularmente sobre la piel como irrigándola. La pulpa de la aloe vera es muy efectiva para combatir el eczema. La sábila evita el acné y en caso de padecerlo ayuda a su eliminación. Podemos usar la pulpa para limpiar heridas abiertas cuando se aplica después del afeitado o depilación, ayuda a que la piel se recupere antes y además evita que aparezcan rojeces y granitos. El gel de sábila se puede usar como gomina para fijar el peinado. La pulpa ingerida tiene un ligero efecto laxante. La irritación causada por pañales también la quita. Para artritis y riuma se puede ingerir o aplicar localmente. Así que, bueno, tenemos muchas cosas que puede hacer la sábila y más propiedades y más propiedades. Los beneficios de la fórmula del 3CT. Promueve y mejora la digestión. El gel de sábila es antiespasmódica natural. Evita los cólicos. Tonifica el aparato digestivo. Y aquí puedo poner y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Reduce el estrés de forma natural y ayuda a muchísimos otros casos. Las consejos y recomendaciones. La base para mejorar la digestión es la alimentación. Consume alimentos ricos en fibra, frutas y verduras. Consume los alimentos en horarios fijos. Mastica bien los alimentos y come despacio. No comas cuando estés preocupado o demasiado cansado. Evita tomar líquidos con las comidas. Evita alimentos difíciles de digerir para tu organismo. Como son algunos alimentos grasos, sobre todo. Toma por lo menos de 6 a 8 vasos de agua al día. Haz ejercicio. Practica algún deporte. Y toma tu tratamiento de 3DT. Las observaciones. Yo creo que no tengo que decirlo mucho, pero sí es importante. Mujeres embarazadas o lactando, deberán consumirlo bajo estricta prescripción médica. Muy bien. El modo de empleo. En cápsulas se toma de una a dos cápsulas después de cada comida. Y en infusión, tomar de una a dos tazas después de cada comida. Toma la infusión de 3DT como agua de uso también. Se puede acompañar con los alimentos en forma de té, helado también. Yo recomiendo algo importante. Aquí dice, pues, la recomendación de nuestro catálogo. Que tomar de una a dos cápsulas después de cada comida. Esto es para cuestiones ya fuertes. Yo lo he visto y lo he recomendado. Que en problemas de una indigestión de cualquier tipo. Se puede tomar el té. La infusión es mucho más rápida. Si no la tenemos, como en Estados Unidos. Pues la cápsula la podemos diluir en agua caliente. Y la podemos tomar en forma de té. Y es muy rápido también lo que nos va a ayudar. Muy bien. Esta es la presentación. Les recuerdo que tenemos en cápsulas y también tenemos en té. En té, dice uno, bueno, pero ¿para qué sirve en té? Bueno, para hacer gargarismos, para aplicarlo sobre la piel, para aplicarlo en muchas otras zonas también. Porque es, ahorita estuvimos hablando de muchas de las cosas que hace. Entonces, lo podemos aplicar exteriormente o como tópico en té. Y para tomarlo en cápsulas. Y sobre todo, la acción rápida que tiene el té y la acción prolongada que tienen las cápsulas. Entonces, por eso es la combinación cápsula y té. Yo recomiendo las dos. Que siempre tengan las dos a la mano. O sea, no decir, ah, voy a comprar cápsulas. Sino que hagamos cápsula y té. Esa es la mejor información. Frasco con 100 cápsulas y caja con 25 infusiones. Es la presentación. Y lo tenemos el frasco de cápsulas disponible en Estados Unidos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar acerca de esta presentación? Manuel. Fíjate, Luis, que estoy patidifuso. Estoy con baño de asiento. Es decir, anonadado. Con todo lo que proporciona este producto. Es una farmacia andando. Es una farmacia andando. Lo has dicho completamente. Así es. Sí es cierto. Sí. Sí, es un producto bien completo. Para las personas que han tenido ya problemas con su vesícula. Esta es la solución. Si alguna persona ya no tiene su vesícula porque se la retiraron. Esta es su vesícula. Hace todo. Hace todo. Hace todo. Está muy, es muy completísimo este producto. Y es más, lo quise, lo quise sacar porque es uno de los productos menos vendidos y que es menos, menos entendido. Y créanme, es uno de los productos más necesarios ahorita. Es bien importante. Y sobre todo, para ahorita que estamos viviendo en que las frutas y las verduras las sacan muy rápido y no las tenemos a tiempo. Y sobre todo, no le dan el tiempo necesario para que esté la maduración completa y que esté todo el proceso de alimentación completo. Ya no tienen toda la alimentación completa. Entonces, necesitamos algo que nos ayude a tener una injerencia completa de todo lo que estamos comiendo. Y bien, y desechar lo que no nos sirve. Este es un producto precisamente para eso. Muy bien. ¿Alguien más quería hacer alguna otra observación? María Los Ángeles, tenías ahorita, me habías hablado, ¿verdad? Sí, sí me escucha. Buenos días. Claro. Yo este, ¿qué tan recomendable es el combinarlo con el 16? Bueno, son diferentes. Son muy diferentes. Acuérdense que el 16GS es un producto que va a reparar todas las vías digestivas. Desde la boca hasta el ano. Entonces, es un reparador completo de todas las vías digestivas. Y el 13T se enfoca en cuestiones del estómago. De que el estómago haga la función correcta. De que el estómago reciba a tiempo todas las vías biliares, todos los ácidos biliares. Que el estómago haga toda la función completa y la absorción necesaria. Y deseche todo lo que no nos sirve. También nos va a ayudar mucho al movimiento de peristaltia. Pero eso es aparte. Eso es algo aparte. Junto con eso sí lo hace también. Pero este es ingestión. El 16GS es para que, si tenemos algún problema de cicatrización, algún problema digestivo, algún problema de una, alguna úlcera, algo un poquito más grave. El 16GS puede repararlo inmediatamente. Y el 14LX es diferente. Porque también me hicieron esta pregunta. El 14LX es de expulsión. Muy bien. Ángeles, me estabas terminando de decir. Sí, es que yo estoy viendo, como dice el señor, está muy, es muy completo el 13. Está completo. Y a mí me lo habían recomendado, me dijeron que lo recomendara con el 16. Pero realmente el 13 puede hacer todo el trabajo en un problema de dolor de estómago, de infección de estómago. Porque yo lo he tomado así y lo he recomendado. Entonces, no es necesario recomendarlo, tomarlo junto. Simplemente el 13 puede hacer ese todo el trabajo. Así es. Bueno, una, algo importante. El 13T es un producto que, pues dijeron, bueno, no se vende mucho el té. Dije, no, espérate. Es que es complemento. Tiene que ser cápsula y té. Siempre es cápsula y té. Es un complemento del mismo producto. Dice, ¿qué contiene las cápsulas? Lo mismo que contiene el té. El detalle es que el té es un machacado diferente, una maceración diferente para que se pueda diluir en agua. Y la cápsula es polvo. Es como si estuviéramos comiendo. Es alimento. Se absorbe como alimento la cápsula y el té no. El té es solamente el vapor que estamos ingiriendo. El estar ya tomando lo que es el líquido. Y todos los procesos que lleva. Acuérdense, desde que estamos con la inhalación. Ahorita les dije muchos de los procesos de inhalación. Estar inhalando es bien importante. La glándula pituitaria va a absorber todos esos nutrientes que necesitamos para hacer mucho más rápido el efecto de curación. Y la cápsula se va a comer o a pasar como alimento. Y se va a absorber como alimento. Ese sí se queda de neuroorganismo completo todo el neuroorganismo. Pero, bueno, son dos funciones diferentes. Muy bien. No, sí, gracias. Está muy completo. Gracias. Sí. Algo más que quieran agregar. Sí, Manuel. Sí. Luis, acabas de decir que quien se encarga de los números, dice, ah, pues este no se vende, lo vamos a quitar. Cuidado. Tiene que haber una coordinación entre las dos partes. Las dos partes son importantes. Bien importantes. Tenemos un caso como ese, es el 6AM. En el 3DT o en el 3AL nos dejaron las cápsulas y podemos hacer una infusión. Pero, a ver, hace una cápsula con el 6AM. Mira, Manuel, yo hago una prueba muy sencilla. Y si no, no funciona este producto. Así les digo. Todos los que tienen problemas de digestión y todo eso, les digo, vamos a hacer una prueba. Vamos a comer asado de puerco. Si no, pero yo no como. No, pero a las 12 de la noche. Dice, peor, me voy a morir. Bien, ok. Asado de puerco a las 12 de la noche y con tortillas de harina. ¡Ay! Todavía le pongo todavía más. Dice, no, no, tú me quieres matar. Después de comerte todo eso, te tomas un tecito, nada más. Un tecito del 3DT. Vas a dormir como bebé. Oye, Luis, ¿antes o después del pie de queso? Ah, no, es junto con el pie de queso. No, tiene que ser así una bomba. Una bomba tremenda, algo que digas. Sí, y lo he hecho. Y lo he hecho muchas veces. Porque tengo una confianza tremenda en este producto. Es un producto maravilloso. Es más, yo se los he dicho muchas veces. Entonces, cualquiera que tenga problemas de indigestión. El que sea, no importa quién sea. Hagan esa prueba. Coman algo pesadísimo en la noche. Algo que digan, no, me voy a morir. Es más, este, el 3DT en Navidad, ese ya hay que tenerlo ahí como ponche. ¡Ya! ¡Listo! Para, en lugar de estar brindando con cualquier otra cosa, agárrense a brindar con el 3DT. O pónganselo al vino tinto. O no sé qué hagan, pero, pero, vale la pena. Vale la pena. Ojalá y no nos lo quiten, doctor. Porque aquí sí lo utilizo yo mucho en casa, con mis hijos. Yo sí me, yo sí lo tomo, pero mis hijos lo toman más porque comen más seguido en la calle. Y seguido andan malos. Y ese 13 no falta en casa. Sí. Buenísimo, buenísimo. A ver, Amelia, por favor. Sí, doctor, mire, este, yo creo que tendríamos que hacer como campaña, como lo hace usted con el, el camote silvestre. Y sí es que SANAX sí ha quitado productos que son muy buenos para la salud. Y pues sí los extrañamos. Igual el, como el de diarreas, el que decía, este, Manuel. El que más extraño es el 8BB. El 8BB, este, el otro, el de 6AM. En fin, hay productos muy buenos, doctor. Y esto es excelente. Y como comentario extra del 16GS, también es excelente para gastritis porque yo muchos años padecí. Y en tres meses, usted me dio esa receta. Ya ni fui a que me hicieran examen de laboratorio para, si tenía yo por ahí un bicho, una bacteria, la helicobacter pylori. Y en tres meses, con una capsulita después de cada comida, santo remedio. Después de años de gastritis. Entonces, son de veras, son excelentes productos. Muy bien. Todo, este, algo ibas a agregar, Manuel. Sí, preguntarte, tomarlo como preventivo, ¿no? También. Yo creo que hay que usarlo diario. Y para todo va a ser fabuloso. Mínimo una cápsula al día. Mínimo. Si no queremos un tecito, si nos gustan los tecitos, bueno, un tecito bien rico. Un tecito diario. Y va a funcionar el sistema digestivo perfectamente. Todo el sistema digestivo. Todo. Y otra cosa, Luis, como hoy está el 50%, pero hoy es cierre de abril, ¿cómo le vamos a hacer? No, hoy es cierre, no es cierre de abril. Hoy estamos pagando abril. Hoy es mayo. Ya. Bueno. Ya es mayo. Entonces, hoy es mayo, ya lo puse yo al 50%. Ya le mandé yo la información también a la compañía, que ya lo puse al 50%. Es que ya lo tenemos al 50%, ni modo. ¿Cuál y cuál? Quise mandarles las promociones de mayo, pero todavía no están listas. Me las quedaron de mandar ahorita y todavía, creo que todavía están batallando por ahí. A ver. A ver si ya me las mandaron. No me las mandaron nada. ¿No me las mandaron o sí? A lo mejor sí, ahí las tienes. No. Ya nada más están peleándose por los Star Sanacs, que ya quieren ya entrar. Ni modo, que se esperen. Hasta las 11 les di yo. Yo soy primero, yo ya estaba. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía un minuto. ¿Algo que quieren agregar? No, pues nada más para seguir recomendando el 30 y G para estos casos ahorita del coronavirus, ¿verdad? Así es, sí. Y pues también el hinojo también, el té hinojo también les ayuda bastante. Muy bien, qué bueno que hiciste esa participación. Muy bien, pues por mi parte ha sido todo. Gracias por estar con nosotros y pues nos vemos por aquí a las 6 de la tarde. Tenemos un tema bien importante. Vamos a ver la meta mensual de mayo y vamos a ver cómo vamos en el mes. Dios les bendiga. Gracias. 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 Saludos. Saludos. Saludos.